Radio Pasión US presenta a la locutora Iraíz Espinola. Bienvenido a un espacio de reflexión, un programa para hombres y mujeres en evolución. Para quienes están listos para reconectar con su intuición y sabiduría interior. Aquí, en Radio Pasión US, seduciendo sus sentidos. ¿Qué tal? Muy buen día a ti que nos escuchas. En este tu programa, un espacio para reflexionar. Mi nombre es Iraíz Espinola y soy la anfitriona de este espacio. Para quienes nos escuchen por primera vez, te recuerdo que cada programa lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Y recuerda que este espacio te ofrece contenido para el autoconocimiento y constituye una base fundamental para la orientación existencial, para tener relaciones cordiales, experiencias comprensibles, en donde puedas estar siempre, en paz contigo y con el entorno. Para llegar a este lugar, para poder recuperar la paz, tuvimos que haber pasado por experiencias de polaridad. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo material y lo sutil, el miedo y la ilusión. Para después encontrar ese término medio, esa felicidad inevitable, ese lugar donde estamos en equilibrio, balance y neutralidad. Para poder ir a favor de lo útil y factible. Y de esa forma, tener una experiencia humana orientada a lo trascendental. Hemos ya vivido mucho tiempo una experiencia de separación con las cuatro fuentes. Te explico cuáles son. Esta gratitud por estar experimentándonos en la Tierra. Esta conexión con el presente, con el aquí y ahora, con el planeta y la experiencia 3D. También nos desconectamos de la sabiduría cósmica universal, que sería la segunda fuente. Para comenzar, te pedimos disponerte en un lugar tranquilo que nos llegue a esa parte, para sumarte a cada uno de los ejercicios y herramientas que proponemos compartirte. Y por último, con entrevistas e investigaciones, hablemos de brindarte una nueva forma de verte a ti mismo. La forma de darte cuenta a esta experiencia en el mundo, para que todo ello te lleve a la paz. En cada uno de nuestros encuentros, pregúntate qué tanto te asora este convivio personal que nos ayudará a purificar todas las energías que sacuden de aquello que nos impide vivir en tu mente. Solo te pedimos que tengas toda tu voluntad de abrir tu mente a esta realidad, que hace clic en tu corazón. De antemano, agradezco a todas las personas que nos genera, es para que esta información llegue a tus oídos, para sembrar una semilla de tos. El día de hoy, lo dedicaremos a un tema muy poco tratado en los medios, vivir satisfecho, qué es y cómo se logra, nos aleja la estabilidad y el orden. ¿Por qué? Porque una persona vive satisfecha cuando se siente libre de deudas, materiales y aferra a sus propias perspectivas, ha decidido tener todo para vivir bien, que lo sacan de su paz, así, viviendo en estados de separación, con ruido mental, solemos tener reacciones programadas, una persona que vive insatisfecha, se mantiene y la queja, el reclamar, peleando por obtener, ya sean atraciones, apoyo, ayuda, participación, inclusión. Es una persona que normalmente siente culpa o culpa de misericordia, se agobia, vive nerviosa y nuestra relación con el entero, porque ve lo que falta y se mantiene en un enfoque de contrariedad. Hoy te invitamos a ver la verdad para vivir satisfecho. Recuerda que la insatisfacción es una personalidad que nos impulsa a ver lo que falta, a sufrir lo denso o imperfecto de este mundo, a querer más y nunca estar con reacciones, a exigir por momentos más polarizados, negarlo inedible y anhelarlo imposible, incorrecto o bien deseable para nosotros. Recordemos, desafortunadamente, verlo así nos permite hacer un alto en el camino, y este programa como tal te invita a hacerte más consciente, a conocerte más, para integrar en tu día a día ese equilibrio, ese balance, esa neutralidad, en esta experiencia de unidad, en donde renuncias a los patrones discordantes grabados tanto en tu cuerpo físico como en los campos útiles, estamos en un viaje de auto-vibra y el mayor triunfo de nuestra existencia humana es haber alcanzado a plenitud el gozo existencial, relacional y creativo. Hoy te invitamos a observarte para descubrir tu mayor frustración, la vida o la muerte, la soledad o la convivencia o vida, el trabajo o el mundo. Si ya lo identificaste, entonces vamos a reconocer que las personas sufrimos por la imperfección del mundo o por no poder soltarla. La mayoría de las personas no estamos orientadas a solitar, o bien ese ideal resulta en que solemos estar abarrotados de grabaciones e imágenes y descripciones y realistas es encontrar la paz contigo con el entorno en el eterno presente. Imagina que dentro de amarnos y abrirnos a la mejora continua. En esencia, somos únicos y repetidos. En experiencia, somos una réplica de patrones distorsionados de sobrevivencia de los cuales no somos conscientes, veamos algunos ejemplos, fatalistas, comparativos, competitivos, aferrados, obsesivos, obligados o desmotivados. Las actitudes o enfoques mentales anteriores fueron modelados y diseñados a lo largo de toda la historia de los planetas. Sin saberlo, quedamos encarcelados en esta agotadora y danina energía que anula nuestras aspiraciones. Una aspiración requiere ser realista y ordenada. Porque si te identificaste más en la materia y en lo trascendente, y tienes que experimentar miedo a la pérdida y obsesión por el obtener, entonces, una nueva forma de vida basada en la reconexión con el todo, hay que cambiar para ser mejores, porque eso genera frustraciones, ya que comparamos, nos condenamos, para recobrar su poder creador y lograr la autorización en el mundo. Y no estás pintado con una voluntad consistente. La solución a todo lo anterior, solo se reconoce cuando tú puedes verte en tu ideasmo, que puedes conocerlo y repetirle, bueno, eterno, conocente. Te invito a tomarnos como quienes somos el verdad, solo por un instante, eterno, en un proceso de evolución. Estás dispuesto a soltar el control consciente o inconsciente y nunca la hemos perdido. Solo requieres de perfeccionar nuestra creación y merecernos crearnos en la vida. No hay nada malo contigo, porque aquí requieres quitar a que desconfía, que tiene esta tendencia al control. No eres el peor tratando de ser el que proviene del miedo de la separación. Y entonces no puedes avanzar y solo te enfermas, te deterioras y te enverdad debes. Y la invitación de este día es encontrar esos enfoques mentales que te puedan llevar y facilitar el proceso de evolución, pero lo aceptamos, disfrutamos el viaje con quienes somos el control, aceptando a cada una de las personas con un plan mayor. Ese, que lo único que te pide, es que desde la paz, manifiestes la mayor plenitud posible en cada una de tus experiencias. No hay nada que requiera ser controlado. Solo resulta un fin dentro de este juego de la vida, encontrar el balance y el orden. Hoy, en la lucha del poder es el control y el respetado de las retiendas más importantes que fueron medidas y desafortunadamente que todas las personas tan amablemente nos vendrán. Dentro de este estudio, encontramos dos características de enfoques extremos en los que podríamos dividir en algunos estaban puestos en una rebeldía positiva para ellos. Estas personas estaban convencidas o inconscientes para tener la oportunidad que transformar algunas de ellas basaban en no puedo vivir satisfecho porque las condiciones de lo que nos toca, las relaciones a la irresponsabilidad personal, donde no me cuido, no colaboro y fueron desventajosas. Pero tengo la necesidad de ayudar y salvar a otros. Y a partir de ahí, el 52% de las personas que viven en ese momento es porque están justificando esta experiencia. No importa lo difícil o complicado que haya sido nuestro pasado, pareciera que lleváramos ese pasado doloroso dentro de las prácticas de crecimiento y no hace imposible que las personas realmente podamos abrirnos ya sea para quedar bien con el autor y mucho menos colaborar con él. Hubo otras personas que decían que no podían decir que podían vivir satisfechos porque aún no lograban lo que eran logrados. Es decir, la satisfacción estaba puesta en el futuro. Y de estas personas, podríamos decir que el muestreo fue del 20%. Había otras que estaban en el lamento. Esto que acabó de mencionar proviene de miedo de la necesidad de control y de terror a la pérdida o la defensa de no ganar o no tener lo que quieras. En esta sola situación de no haber logrado lo que se plantearon mental o evolutivo del alma. Ahora, te comparto la nueva forma de vivir a la que te invito a conocer. Es muy sencilla. Son tres lazos. Por favor, observa cómo se siente en tu cuerpo. Tener esta conciencia. El primero es asumir al 100%. Y entonces, bueno, pues todos estos ejemplos nos dan un muestreo bastante real de cómo está dividida con su bienestar. Pero que no se sabe y no colaboran con su bienestar. No quiere abrirse a una experiencia de satisfacción. Ahora, te cuento el del miedo a la pérdida que pudimos ver. Porque no asumirnos que no sabemos colaborar con nuestra parte y no sabemos respetar el proceso del otro. Así que este es el primer punto. Asúmete, colabora con tu parte. Muchas de las que nos contestaron, el 70% viven en un estado de confort, conformación. Sí, en este caso, con pequeños placeres que compensan sus grandes desilusiones, de la falta de gozo, ya sea existencial, que activa o de la racional. Y, bueno, pues fue el mayor porcentaje. Después viene un 20% de esta población que se siente satisfecho porque hizo lo correcto, lo que tocaba, lo que se pedía, lo que se esperaba. No si esto hacía feliz o no, pero de alguna manera estaba respondiendo a ese status quo que le rodeaba. Y en ese momento, sales del miedo por los demás, en correspondencia de cada una de las decisiones que tomó en su vida, la persona se sentía satisfecha, no plena, en la vieja forma de vivir, respondiendo, quedando bien con sus muertes, violentas, sorpresivas, accidentes, en el cuadro de confort. Otro porcentaje, el 10%, y todas vivían comparándose. Pues vivo tan bien y tan mal como todos, preferiblemente, en esa separación a la cual hablamos, molestos, como que no querían entrar en distancia. Y al final, este grupo se mostró descuidado, desinteresado, o desatento, evaliendo un gozo de satisfacción autorealizante para disertar. ¿Acaso estuvo estar la vida, de alguna forma, no hay queja en este estado de existencia? Si hoy tan solo recordamos que somos energía invalental en un proceso, pero ahí hay un pretexto para vivir en las experiencias, y que estamos reciclados por cuándo haya pasado el pretexto, por haber olvidado quiénes somos. Y en el segundo extremo, digamos, vimos quien dijera que no es importante, imagino que tan solo somos actores en un programa, pero se nos olvidó que somos los directores de la vida, y que pusimos otros actores en otros escenarios, las comento y también la respuesta que hoy les compartimos en vivo en este programa. Para queridos personas que decían, bueno, yo sé que tenemos todas las programaciones cerradas para poder experimentar autolimitación en carrera, pero que en el momento en que te abras al autoconocimiento, ¿qué pasa? La respuesta que podemos compartir, de acuerdo a las investigaciones que hemos llevado a cabo, es que esto sucede cuando no estás valorando lo que valor merece. Si decir tengo todo es material, eso nunca va a llenar el vacío, y podemos conquistar la automaestría. Imagina que cada día que te queden de esta vida, solo puedes reconectar con este entusiasmo de cómo comprometerte, para anular esas programaciones discordantes que te alejan de vivir el entorno. Cuando yo logro algo y no lo aprecio o no lo disfruto, es porque espero reconocimiento de afuera, o porque lo estoy haciendo para algo más, no lo estoy haciendo realmente porque el alma a lo largo de tantas experiencias de maldad es una percepción que luego atrapada en la obligación, que derivan de traumas, esta insatisfacción, pene, que es como si sintiera, que no importa, y de las mismas siempre falta algo más, y es algo más la evolución, es algo más, es el avance en términos de conciencia, y de comprensión espiritual, se vuelve desesperado, y vive en la oposición, a lo que yo llamo la condición primigenia, se dice que para que yo goce la existencia, que requiero salir de la desmotivación y la euforia. Lo mismo pasa para que yo goce mi creatividad con mis relaciones. Algunas personas a lo largo de la historia se quedaron atrapadas en la desmotivación, es decir, ¿de qué deriva el mecanismo enfermo del poder? Porque no le encuentro sentido, no le encuentro sentido a una vida en donde nada dura, de todos modos termina, y no hay mayor trascendencia, y esto puede atorar la desmotivación. Pero si yo te veo en una euforia existencial, voy a ir por la vida obsesionada por los resultados, por vivir esto o aquello, así que vamos a hablar un poquito más, de lo que es la percepción de su existencia, una percepción cantida de vida, y saber que es un viaje corto, que se termina, y que el valor que existe, el ego entonces no tiene conocimiento. Cuando hablo de el gozo creador, podríamos encontrar que mucha gente vive en la indiferencia, no quiere hacer nada, quiere tener dinero, pero no ganarlo con su propio, no quiero decir esfuerzo, pero si con este interés, de poder importar algo útil en el mundo. Veamos, estas personas que viven con apatía, con deseos, que está dedicada a confundir fuertes expectativas, que te hace creer que eres un cuerpo, que te hace creer que te haces salvado, solo, porque la enfermedad es un falso testigo del ego, y te hace creer que el propósito de este cuerpo, la euforia creativa por otro lado, que es la ansiedad, otra vez, te hace sentir insignificante, finita, incompetente sin propósito, vulnerable, a veces malvado, limitado, frágil y defendido. Cuando tú vives bajo esta sintonía, y al final estás viviendo bajo las personas, hacer muchas cosas, desde el miedo y la inconsistencia, que si bien, un creador automotivado, no puede ser quien dirija tus decisiones y tus decisiones, veamos, cómo podemos acceder a ese conocimiento del alma, a esa salida del interior, es constante, cuando nosotros nos damos cuenta que el cuerpo, es tan solo un medio para manifestarnos en la materia, es un medio de comunicación, de amor, entre tu mente y otras mentes, que están experimentándose en la pariente separación, hablemos del gozo relacionalidad, es imposible lograrlo, cuando hay dependencia y codependencia, cuando yo sé, que es lo que hemos llamado a tu intuición, y esto, escucharlo, solo es posible, a través de los silencios mentales, las meditaciones, historicamente han servido, para curar la mente del ruido, y de las percepciones falsas, que te llevan a vivir, con rencores, a miedo, tristeza, justos, conflictos, soledad, impotencia, nada que se use adecuadamente, puede enfermar, si tu cuerpo se usa. Otra de las preguntas que nos hicieron fue, cuando tengo un proyecto, solo veo lo que faltó, y lo mismo me pasa en las relaciones, ¿cómo puedo saber de esto? Bueno, en este caso, tenemos que reconocer, que no estás en esta vibración de merecimiento, bajo la dirección del conocimiento, esta satisfacción, no se logra, cuando se concluye un evento, una creación, o una experiencia, como algo que te conecta con este mundo, con algo, que te hace, poder entender eso, que el cerebro, habituó, a lo largo del tiempo, al sistema nervioso, a vivir con rechazos, y reclamos, a ser adicto, a ver lo que falta, si tu vida es así, es que eres adicto al sufrimiento, porque no tienes la capacidad, de aceptar lo bueno, solo el enfoque, de ver lo que falta, es ponernos a adicción, al sufrimiento, que estamos descubriendo, de acuerdo a esta pregunta, puede empezar a cambiarse, cuando tu puedas aceptar plena y humildemente, y nos facilita la comunicación, con otros momentos, cuando practicamos la gratitud, y el aprecio, tiene el propósito, y cada vez que vayas a dormir, y que concluyas un día, puedes realmente, apreciar lo bueno que hubo, y quedarte con eso, y vas a ver, que el cuerpo, un poco se va a resistir, y se va a resistir, a esta tónica, de pensamiento, porque la bioquímica, está ya programada, para atacar, cuando nos callamos, con la indiferencia, no me gustó esto, y darle más valor, al final del día, la mente, ataca el cuerpo, porque, le dio valor, a ello, ahora, nos toca cambiar, lo que valoramos, y entonces, equipararte, lo que genera, de lo útil, y aquello, que nos hace, bien, o nos hace crecer, o nos hace madurar, asombrado, al cuerpo, para dañarte, o, para desatisfecho, porque, yo temo, que eso sea, mediocridad, bueno, anteriormente, y empiezas, a vibrar bajo, lo feo, denso, violento, y perjudicial, es atraído, a tu experiencia, y lo hermoso, maximizando, la visión, y de esta forma, es que echamos, a perder, el cuerpo, con falsos conceptos, del yo, y del otro, quiero compartir, a la audiencia, que, hasta el, hasta el 2018, no se conocía, el verbo, que era la experiencia, de satisfacción, porque en términos, de energía, el cuerpo común, no habíamos llegado, a esta vibración, y desafortunadamente, la energía, a través de los siglos, el verbo, es la forma, de compartir, la visión, y la verdad, se comparte, en buscar, pues esta sobrevivencia, a través de, con esto que te cuento, este miedo, meramente materiales, y por otro lado, no es algo, que realmente, por supuesto, con mucha mediocridad, si la mente, está dividida, y sin propósito, yo diría, hoy, que la verdadera, satisfacción, y va a tener, una tendencia, al vivir, en desayuno, y ese mayor bien, va a ser constante, y creciendo, cuando yo valoro, estos conceptos, todos ellos, solo se logra, agradeciendo, la depresión, es vivir separado, la desdicha, es vivir separados, y la enfermedad, es vivir separado, cuando nosotros, reconocemos esto, podemos aprender, a que nuestro cuerpo, pueda vivir, en una salud permanente, y que nuestra mente, pueda concebir, la felicidad inevitable, y una persona, que vive, de toda la limitación, unir tu voluntad, sabiéndolo, o no, no tiene, aspiraciones, pero a alguien, agradecido, y automotivado, disfruta, de principio a fin, lo bueno, de cada experiencia, relación, o manifestación, para percibir, que eres una creación divina, y desde ahí, es posible, curar el participar, en la preparación, de este programa, ahora bien, una vez que hemos concluido, con la información, que queríamos compartir, con el único fin, y ahora la amicidad, es importante decir, que a partir de este, y todos los demás programas, que semana a semana, estará sintonizando, a través del alma, de esta estación, que el cuerpo, ahora, es el momento, de compartir, una solución, energética integral, de todos aquellos, que nos escucharon, a través, la mente, meditaciones y alas, el conocimiento espiritual, semana a semana, con el único fin, de lograr una interconexión, energética, con una misma intención, y eso es lo que nos propone, el proceso de evolución, y autoridad espiritual, todos somos sumos, madurar, es la voluntad de un ser, consciente, que asume su resto, y está dispuesto, a sanar sus heridas, su historia, y superar sus traumas, para ir a favor del mundo, globalizado, y con esta tecnología, desde este lugar, encontramos el camino, de recuperación, de los virus, por un lado, se pueden promover, las acciones globales, que por ejemplo, nos encaje, en el miedo, a la impotencia, y la vulnerabilidad, pero también, podemos promover, las acciones globales, con una intención, de armonía, yo quisiera hoy, que todos recordáramos, que se abren a los milagros, y decida esta propuesta, para tener una intención, porque, decidieron dejar de luchar, para, sencillamente, aceptar y fluir, tu misión, si decides aceptarla, nunca ha sido, recuperar tu poder, sino colaborar, y hoy, la energía a la tierra, nos apoya enormemente, para el florecimiento, de una humanidad despierta, para lograr, estar interesada, en el bien común, vamos a reconocer, ya existen, muchas investigaciones, científicas, que prueban, la optimidad energética, como un hecho, comprobable, hasta la actualidad, hoy, unidos, estés donde estés, y la pérdida, de sentido existencial, la apatía, por haber vivido, de forma contraria, a la misión del alma, y la tierra, para transformar, nuestra conciencia, a través de intención, y otras herramientas, que compartiremos, semana a semana, contigo, crear con obsesión, ansiedad, estrés, y en el global, y sabemos, que ahora, muchos corazones, deseos, de unirse, a estas intenciones, de armonía, y que impactaron, la clave, es, dejar, de sobrevivirlos, para aprender, a vivir, a los mismos, realizados, y satisfechos, en tu viaje, y recordemos, que estamos, en un mundo, con reclamos, con quejas, con insuficiencias, porque tendríamos, los mismos resultados, invitados, mucha gente, sobrevive, en lugar de asumir, su bienestar, integral, y deseado, para el mundo, y aquí, queremos, sembrar, en tu corazón, esas semillas, y sin el cambio, el gran cambio, que queremos ver, en el mundo, requiere comenzar, dentro de nosotros, y con la globalización, de información, se impregna, cada rincón, con formas, de vivir, ser, o pensar, y hacer, que no necesariamente, son funcionales, pero, en este espacio, te invitamos a conocerte, limitada, donde más nos prepara, y resolver, más ganas, estos dos extremos, y menos, te invitamos, a sumarte, a un cambio, a partir de ahí, con tu intención, de amor, haciendo los ejercicios, que te proponemos, para mejorar, la energía del corazón, y nuevamente, ya vivimos, muchísimo tiempo, dominado, por comparación, y miedo, y estas, han sido energías, prevalecientes, en nuestro mundo, pero ya requerimos, seguramente, para encontrar, una forma, de interconectarnos, a niveles superiores, que genere, una nueva energía, de unidad armónica, es muy normal, que hoy, nos angustie, el caos social, económico, sanitario, y de valores, pero, no sabemos, cuál es la dirección, que requerimos tomar, y si, hay mucha información, que hemos ignorado, y devaluado, que en verdad, requerimos reconocer, dentro de nosotros, para empezar, a colaborar, con nuestro bienestar, y el de quienes, nos rodean, y con experiencias, y situaciones, que van a bajar, su vibración, porque, todos estamos, siendo imposados, a tomar mayor conciencia, de quiénes somos, de dónde venimos, por qué hacemos aquí, cuál es el propósito, enterrados, y absorbidos, por la energía, corporal, temporal, desde esta visión espiritual, tras el otro, ya sea, experiencias buenas, o malas, tanto a la continuidad, como a la infinitud, seguridad, de esta experiencia, confort, amor, alegría, el siguiente salto evolutivo, para la humanidad, es mantener, una visión de grupo, donde todos importamos, y al unirnos, en un solo corazón, con una misma intención, podemos cambiar, la realidad, planetaria, de forma positiva, para todos, te invitamos entonces, a unirte, a sumarnos, en una visión global, para visualizar, publicar, y nos aferramos, a crear, posibilidades creativas, renovadoras, y sobre todo, que esta es una de las locuras, más grandes que existen, y que se basó, en el egoísmo, separación, vulnerabilidad, una vez aquí, si tú ya estás, escuchando esto, estamos atrapados, en emociones, y reacciones automáticas, que impiden que procuramos, nuestro bienestar, que hoy te comparto, pero ahora, estamos listos, para ir a otro nivel, y de renunciar, a esa mucha, emocional, afectiva, y acumulada, de frustración, uno de los más grandes, retos, de la comunidad, dado, el nivel, de contención, e intoxicación, química, en la que mucha gente, está atrapada, afuera, y nuestra mente, egos, estos regalos, que buscan, esta curación, del poder, de creer, que tu mundo, es tu esclavo, y que se tiene que mover, a tu antojo, a tu expectativa, de que eres, esta fantasía, que proviene del amor, y que ha sido, ya tan lacerante, al merecedor, de que, quien la experimenta, una vida plena, solo puede darse cuenta, ya no vas a ver, lo que pierdes, lo que no has ganado, a través, de dolores, síntomas, rachazos, dependencias, de no tiene sentido, sin enfermedades, la persona, que vive atrapada, en el amor, sin la verdad, y sin la unidad, la sexualidad, fíjense bien, desde el punto de vista, que somos esta humanidad, tiene que ver, con la capacidad, no puedes ser feliz, a menos, que hagas, lo que realmente, es la voluntad, o una, asexualidad, no puede ser, el hecho, de cambiar, lo que es inmutable, de la experiencia, de ese paso, cuando tú te das cuenta, jamás, has negado tu capacidad, de avanzar y gozar, y olvidarnos, que somos inmutables, o cuando sólo, disfrutas el sexo, y, su voluntad, no puede extenderse, si aún tienes miedo, si aún tienes miedo, porque crees, que es la voluntad, de un gran plan maestro, que impulsa a la humanidad, porque he rechazado, de forma absoluta, el amor, el amor a mí, primero, dejemos esta creencia, que da lugar a enfermedades y miedos, y ahora aceptemos, aceptemos, curar, de mentira, de percepciones falsas, y hoy, si estás listo, te pido que hagas, entender la verdad, reconocer, lo que verdaderamente, te conviene, entenderte a ti, y aceptar, la plenitud, y la satisfacción, mentira, falsedad e ilusión, pueden sencillamente, ser liberadas, de tus cuerpos, y mentes, respira, y siente como, apelas, en este momento, aquí y ahora, a un proceso, de depuración energética, para que logres, el equilibrio, de tu energía creadora, y por tanto, tu libido, se mantenga, en equilibrio, y solo, puedas usar, tu energía sexual, con amor, respeto, y confianza, primero hacia ti, y luego, compartida, con quien, puedas coronar, una experiencia, de respeto, con un acto amoroso, y entonces, esa experiencia, de ansiedad, prisa interna, tensión muscular, alteración nerviosa, que no está sabiendo, gestionar, se equilibre, y así, si eres mujer, te pido, que con tus ojos cerrados, después de pedir, que estas energías, de mentira y falsedad, se iluminen, y se liberen, y vuelvan, al orden, de infinito amor, del cosmos, y la tierra, hagamos estas respiraciones, las mujeres, imaginen, que suben, desde toda su columna, desde la base de la columna, hasta la pineal, respiro, subo esta energía dorada, se purifica, y de nuevo, baja esta energía dorada, por el frente, para volverla a meter, por el perineo, para que todo esto, se convierta, en un proceso sanador, y de satisfacción, en donde no depende, tu bienestar, de nada, ni de nadie, en donde estas asumiendo, tu bienestar, y conviertes, ese libido, desequilibrado, en una energía, creadora, consciente, y así, hacemos respiraciones, las mujeres, empezamos por atrás, y los varones, pueden empezar, por delante, suben la energía, desde el frente, de su cuerpo, llega a la pineal, y baja por toda la columna, para integrarse, en el coxis, así, respiramos, tú que nos escuchas, haz por lo menos, tres respiraciones, y llévate la conciencia, de este ejercicio, que puede equilibrar, fuertemente, esta energía, desbalanceada, de deseo sexual, muy bien, gracias, por sumarte, a este ejercicio, que seguramente, podrá, ser compartido, con muchas otras personas, que lo ocupen, esta es la razón, por la cual, existen, los violadores, porque existe, la neurosis, porque existen, personas enfermas, del sistema nervioso, porque contuvieron, y explotaron, esta necesidad, rechazo, de energía sexual, con todo lo anterior, el ser humano, comienza a proyectar dolor, en el entorno, y a crearse experiencias, insalubres, con esta frustración constante, de no gozar, nada más, aquello, en donde pone, su fantasiosa, expectativa, de satisfacción personal, a través de terceros, y a partir de este momento, si tú ya, estás escuchando, este programa, puedes dedicar, tus días, a, agradecer, la experiencia, a crear, desde el yo superior, a aceptar, este orden, a confiar, en tus capacidades, y en las del entorno, para desearte, una vida gozosa, donde expresas, lo mejor de ti, donde te guíe, el conocimiento, de tu alma, y asumes, con gusto, lo que te toca, en ese orden del amor, pero, si tú dedicas, tus días, a ver lo que falta, lo que no hay, lo que no fue, como debería haber sido, y quedas atrapado, en el programa, de autotortura, de quejas, y reclamos, porque el deber ser personal, no fue satisfecho, por el entorno, lo cual, de principio, es una locura, pero dentro de la experiencia, de quien lo vive, es la única posibilidad, de sobrevivir, y obtener beneficios, si este patrón, dura más de 24 años, la persona, va a pensar, en suicidarse, en algún momento, y creer que la vida, no tiene sentido, que puede hacer, cualquier tontería, o buscar, cómo acabar con su vida, de forma clara, o pasiva, y consciente, o inconsciente, vivir harto, de mal humor, con mucha tensión, corporal, con ruido mental, y con un proceso, de deterioro, en la conexión, con su alma, en este punto, la persona, ya ha perdido, sustancialmente, su capacidad, de vista a visión, es decir, la agudeza visual, no aprendemos, a través, de las experiencias, y en este caso, la afección, de este sentido, vista a visión, nos impide, aprender, a movernos, y a colaborar, con nuestro bienestar, porque eso, es lo que se esperaría, desde el punto, de vista ordenado, y consciente, en este momento, la persona, empieza, con la autodesaprobación, no se siente bien, consigo mismo, y no se siente bien, con nada, de lo que le corresponde, ni con la gente, a su entorno, todo lo que hiciera cambiar, nada está bien, todo está mal, y es, porque esta persona, vive, frustrado, creativamente, y estancado, evolutivamente, porque no desarrolló, sus capacidades, porque anheló, esperar bienestar, a través de terceros, y eso, lo hizo sentarse, en sus laureles, creyendo, que era posible, pero no pudo desarrollar, ni la capacidad, sináptica, del cuerpo, ni las capacidades, creativas, y resolutivas, naturales, del alma, y entonces, empieza, a dolerle, el cuerpo, y le duele, tener que asumir, la responsabilidad, y busca, huir de ellas, o los hace, de malas, o los hace, estresado, pero, se encuentra, con lapsos, de terrible desmotivación, de una forma constante, o cíclica, porque ese acontecer mundano, tan natural, que ha descuidado, en horarios de sueño, comida, ejercicio, y mucho más allá, de las responsabilidades, que puedo tener, en el caso de un negocio, con un hijo, con mi hogar, en donde todo ello, dependa absolutamente, de mis acciones cotidianas, a esta persona, la vida le pesa, le pesan sus responsabilidades, le pesan las relaciones, le pesan, porque, se ha convencido, de que no puede, y que no toca, obtener del otro, y que su bienestar, afectivo, económico, y energético, solo, depende, de uno mismo, y en ese momento, el alma, se queda sin sentido, desconectada del cuerpo, y es lo que yo llamo, experimentar, la inanición del ser, porque no pudo nutrir, con estos pensamientos, de dependencia, codependencia, merecer esa energía, benévola, amorosa, capaz, de, vivir con esta integridad, esta unidad, alma, mente, cuerpo, hay una separación, entre el alma, entre la mente, y el cuerpo, cada uno, quiere cosas distintas, pierde la experiencia humana, se llena de insuficiencia, de expectativas dolorosas, que persisten, y que, al paso del tiempo, ya no importa, cuanto la vida, le pueda ofrecer a esta persona, porque no es capaz de integrar, y no es capaz, de darse cuenta, de este desorden autodestructivo, a este nivel, la exigencia quedó colapsada, busco personas que escucharan, todos sus lamentos cotidianos, ya fueran, visibles o invisibles, buscando la aprobación, y el pobreteo, o el salvamento, o la justificación, de mi no acción responsable, creadora, y entonces, una persona que quedó atrapada, en este fracaso, y estancamiento evolutivo, no alcanza a distinguir, porque si alguien llega, y lo empodera, resulta ser un terrorista, porque está atrapado, en esta falta de información, cuando no he tenido, este crecimiento, cuando me lo niego, cuando estoy estancado, en este proceso, pues tampoco, voy a autorrealizarme, y mucho menos, mi alma, va a entrar, en un estado de ascensión, y evolución, en un proceso, de empoderamiento, donde, la persona, si quiere, lograr ser autosustentable, pero de forma autómata, vive en la displicencia, nada le emborra, nada le encaja, nada le parece, vive desacuerdos, y empieza a desarrollar, una depresión, una depresión bipolar, que se convierte, en bipolar, basada, en esta desmotivación, y en esta obligación, o en esta sensación, de querer demostrarse, a sí mismo, o al otro, que, sus problemas, son irresolubles, que nunca se acaban, es así, cuando las personas, comienzan a desarrollar, problemas neumocardíacos, y gestión, de miedo y circulación, si el alma, se va a ciclar, vida tras vida, experiencia, tras experiencia, en la inadaptabilidad, porque sigue creyendo, que en el mundo, las cosas, las personas, y las circunstancias, deben ser asfantojos, porque no acepta, que sean como son, porque no logra integrarse, o adaptarse, a una dinámica ordenada, que no corresponde, porque no tiene información, o aunque las tengas, si no cuesta trabajo, creer que es verdad, sin embargo, si hoy, que estás escuchando, junto con nosotros, estás decidido, a tu otorgarte, una vida plena, con tus medios, hasta el último de tus días, porque no crees, que sea posible, lograrlo, vivías enfermo, de autocompasión, cuando no habías decidido esto, que se basa en la desconfianza, cuando ya todo esto ha pasado, cuando ya tienes problemas, en tus extremidades, cuando has pasado, por dolor de cabeza, que anula la libre expresión del ser, deformación de los huesos, úlceras en los pies, porque olvidaste, cuando perdiste la visión, cuando has vivido, dolorosos problemas particulares, y locomotores, cuando ya no es más tolerable, dejar de hacer lo que te toca, cuando los dolores de espalda, y la tensión constante, en problemas de cuello, y hombros, te están reflejando, que no puedes seguir viviendo, de forma dependiente, y eso ha generado, cuando pasaste, por dolores de ciática, lumbares, que son desafortunadamente, muy comunes, en el miedo a no poder, pueden tener que ver, sustancialmente, por sentir que el entorno, no te ayuda, en el miedo a no saber, sin su ayuda, no puedo convertirme, en alguien, que se sienta, sostenido, y además, me siento obligado, a sostener a otros, todo este desorden, puede dejar a personas, discapacitadas, o incapacitadas, para moverse, con tal de obligar al entorno, a hacerse cargo de sí misma, porque prefieren torturarse, que seguir cargando con otros, es decir, si en algún momento, cargue con la responsabilidad, de terceros, tengo el derecho, de soltarle mi bienestar a otro, años de contrariedad, generan, estos estados, desesperados, de compensación, cuando la persona, pierde un ojo, pierde la movilidad, pierde la vida, porque se equivocaron, pensando, que era posible, y era correspondiente, vivir, y justificar estos estados, estos estados, de no puedo conmigo, y tengo que poder, con el otro, algunas personas, verán dolorosamente, como, y te relajas, cuando empiezan, estas disfunciones, orgánicas, algunas personas, experimentarán, fallo de mal, pancreático, hepático, o de cualquier otro órgano, de que tan solo, con el poder, de tu incapacidad, de poder expresarme, en el mundo, de forma ordenada, y esa fuerza, de interconexión, por la sencilla razón, de que estamos, todos adorados, en una diferencia, en el mismo tiempo, con una misma intención, tan, sutilizan el poder, de sanación, pero mientras, no aprendamos, a actuar, si tu aceptas, para ti, esta purificación, asumo, colaboro y respeto, también, ve merecedores, el deterioro, biológico, crónico, a todos, en tu entorno, próximos y lejano, no dejarán, de existir, en este mundo, todo, por haber creído, que nuestro bienestar, estaba en manos, de estas viejas, limitantes, de Dios, de la vida, y en verdad, quedarnos heridos, porque, nadie vio por su bienestar, como le tocaba hacerlo, así mucha gente, se queda herida, con la vida, con la gente, con sus padres, con Dios, y respira, porque no lo solucionaron, porque no lo sostuvieron, porque no le dieron atención, porque no le dieron amor, porque no le dieron ternura, porque estaba esperando, esperando eso, y porque sintió, que no le importaba, ahora cambiamos de enfoque, y que nadie estaba dispuesto, a darle, lo que estaba exigiendo, o anhelando, con la conciencia, de estas respiraciones, con enfermedades crónicas, degenerativas, ahora visualiza, un capullo de luz verde, porque todo fue, distinto, y vamos a limpiar, nuestro cuarto centro energético, y tus anhelos incoherentes, y tu podrías renunciar, a tu expectativa, si hoy estás dispuesto, a renunciar, a tu necesidad, de cualquier creencia, idea, o paradigma, a que te cumplan tus caprichos, a que te reconozcan, como presente, totalmente mal inánimo, a anhelar, que te alaben, a anhelar, que te tomen, vulnerable, a la defensiva, o listo para atacar, sean estos, visibles, o invisibles, reconoce, reconoce, que eres el creador, de tu vida, el único a cargo, de tu bienestar, de este, o de otro mundo, nadie jamás, estuvo a cargo, de tu bienestar, ni tus padres, ni tus parejas, ni tus hijos, a nadie, le toca, asegurarse, recordemos, que no hay enemigos, dañándonos, no solamente, es válido, sino necesario, un proceso, de su realidad, ordenado, a quienes, no pueden valerse, autolimitaciones, pero, esta distorsión, se convirtió, en salvamento, en ayunas, en metichismo, en codependencia, y este estereocipo, ha evitado, la madurez, y el crecimiento, que correspondía, del ahora, del ayer, donde tu juras, que no sabes, qué hacer, qué pensar, y cómo actuar, porque es ahí, donde buscas, apoyo visible, de decretos, de votos, de promesas, que se aprovechan, de tu indiferencia, de esta vida, y de tu dependencia, del entorno, para que, de repente, después, sin saberlo, en un guineado, que no te tuvo, desde su conciencia, y este sometimiento, puede ser, a nivel de relaciones, a nivel de comunidades, a nivel de su familia, conócete, como un creador, pacífico, y pleno, y no colaboremos, con él, y por supuesto, con nuestros actos, de respeto, y de bienestar, con él, como alguien, que está decidido, a vivir bien, a desear el bien, y a aceptar, el mayor bienestar posible, producto, el que no asume, respira, porque no le interesa, o porque no cree, que puede, envuélvete, en esa luz blanca, te estás perdiendo, de experimentar, una vida, visualiza, ese rayo dorado, experimentamos, dolor, sometimiento, a la voluntad, y deseos, de terceros, por favor, solo observa, si has pasado, por aquí, si existe, o exhala, ahora, cambiamos de enfoque, vamos a limpiar, el voto, o el anhelo, de buscar un salvador, que te ayudara, a mantener, la auto visión, de victimismo, anclándote, en la impotencia, en el sufrimiento, y en la incapacidad, de ver, la verdad, y todos tus potenciales, para que podamos, volver a liberar, más alto, en el momento, en que nuestra voluntad, de reconexión, con la verdad, de tu amor, con la paz interior, con la armonía, siente como liberas, esos viejos dolores, de sentirte dañado, herido, no amado, no amado, agredido, abandonado, no incluido, no aceptado, todo lo que experimentamos, en día a día, está, para crecer, para evolucionar, y para empoderarnos, para aceptar, observa, esa densa energía, que te impide ver, tu capacidad, de crearte, y recrearte, de forma constante, y siente como te liberas, para reconocer, toda tu capacidad, para valorarte, y para ser guiado, por la luz, dentro y fuera de ti, mantente en respiraciones conscientes, con el capullo blanco, y receptivo a esta luz dorada, y siente, que en cada respiración, sueltas una vieja energía, densa y pesada, que a cada paso, se aligera, y observa, cómo te sientes, mantente en un estado, de relajación, observa, que tus músculos, se relajen, desde el cuero cabelludo, hasta las plantas, de los pies, espirituales, ahora frota tus manos, vamos a liberar, bloqueos, en el quinto centro energético, para acceder, a la libre expresión del ser, te pido que frotes tus manos, y las coloques, amorosamente, en tus cervicales, ubica una postura cómoda, y recuerda, que en el momento, en que la postura, deje de serlo, puedes bajar tus brazos, ahora, visualizamos, una luz, azul celeste, que entra por tus cervicales, y sale, al nivel de la laringe, y faringe, justo en el centro, de tu garganta, y respira, deja que toda vieja energía, que interrumpa, tu plena manifestación, en la materia, pueda depurarse, para darle cabida, a la nueva certidumbre universal, hoy sabes, que a nadie de tu entorno, le tocaba, cuidarte, dañarte, o salvarte, hoy recordamos juntos, que somos los únicos, a cargo de nuestras creaciones, y nuestra experiencia, que todo ello parte, de los enfoques mentales, y las proyecciones, de amor, o de dolor, que elijamos hacer, y que nuestra tarea, individual, y colectiva, es procurar, el más alto bien, propio, y común, con esta intención, te invito a decretar, en voz alta, en nombre del amor, y de la luz, aquí, y ahora, anulamos, cancelamos, y revocamos, toda la información, fantasiosa, y mentirosa, por la que fuimos, condicionados, como sociedad, y raza humana, para esconder, nuestra luz, para someternos, a la oscuridad, para cuestionarlo todo, para dudar, de la verdad, para defendernos, de la mentira, libero, todo condicionamiento, para ser, intolerante, con la densidad, del mundo, o con la cordura, que se ocupa, para vivir, pleno, en el mundo, aquí, y ahora, revocamos, anulamos, y cancelamos, todo voto, que nos atore, en buscar, enemigos, o salvadores, en nuestro entorno, pedimos, que se libere, la culpa, a quienes, condicionaron, a quienes, jugaron, a controlar, y condicionar, a quienes, les tocó, el papel, de perpetradores, en el juego, de las víctimas, personal, familiar, comunal, por país, y para toda, la raza humana, y hoy, pedimos, cortar, todo lazo, de dolor, creado, con los promotores, de la impotencia, y la prepotencia, como enfermedad, del poder creador, así, desde la igualdad, de valor, abrimos, nuestros corazones, y mentes, para volver, todos, al orden, del amor, en perfecto, orden divino, pedimos, que esta liberación, se expanda, en nuestro mundo, en el momento, preciso, e indicado, en amor, y sincronía, con todo, lo que es, y en pro, del bien común, que esto, permita, que se armonice, la ciencia, y la tecnología, la fuerza, del amor espiritual, y la conciencia, de los seres humanos, que así sea, así es, y hecho está, y así, desde este lugar, de relajación, con toda, la energía, que moviste, en este momento, te recomendamos, mantener, en un estado, de silencio, tu mente, y con toda, tu intención, abrirte, a la felicidad, a la satisfacción, permanente, para que seas guiado, a lo largo, de todo, tu proceso, de vida, a ese lugar, donde tomas, las decisiones, clave, para, declararte, como alguien, que está abierto, a hacer, todos los cambios, positivos, a integrar, todas las prudencias, y a cambiar, todos los malos hábitos, que eviten, que tu bienestar, sea consistente, y creciente, hermanos, todos, que nos unimos, en este momento, pidamos, que la paz, reina, en nuestro mundo, y cerremos, y cerremos, este espacio, de comunión, que acabamos, de compartir, visualizando, siete aros, de luz, alrededor, de nuestro planeta, para que la cordura, el equilibrio, y el amor, puedan integrarse, en perfecto, orden divina.